... Es bastante, bastante importante. Los campamentos de Semana Santa no son actividades simplemente para que un grupo de niños y niñas jueguen. Nosotros aquí, el pensar que tenemos es salvar vidas. Y les voy a decir por qué. El Ministerio de Deporte en los 158 municipios ha incluido a sus directores, encabezado por el Ministro de Deporte, el licenciado Danilo Díaz, de que le demos recreación a las personas en cada una de las playas. ¿Qué buscamos? Que las personas cuando van a las playas o a los ríos, cuando terminan, salen del agua, que terminan de bañarse, si no encuentran ningún tipo de recreación, ¿qué hacen? Empiezan a tomar alcohol. Entonces, a las cinco y media de la tarde, cuando el COE los saca del agua, son personas que están borrachas.